El tiempo futuro en español. Tiempo futuro. Verbos terminados en ARE. Video número 8. Empezamos con el verbo mandar. Yo mandaré. Tú mandarás. Él, ella, usted mandará. Nosotros, nosotras mandaremos. Vosotros, vosotras mandaréis. Ellos, ellas, ustedes mandarán. Yo mandaré muchos regalos a mis amigos. Manejar. To drive. Yo manejaré. Tú manejarás. Él, ella, usted manejará. Nosotros, nosotras manejaremos. Vosotros, vosotras manejaréis. Ellos, ellas, ustedes manejarán. Yo manejaré con mucho cuidado. Marcar. To dial o to mark. Yo marcaré. Tú marcarás. Él, ella, usted marcará. Nosotros, nosotras marcaremos. Vosotros, vosotras marcaréis. Ellos, ellas, ustedes marcarán. Él marcarán. Él marcará el número si tú se lo pides. Mirar. Mirar. Yo mirarán. Mercy mirarán. Él, ella, usted mirará. Mirarán. Mississippi Mirar. To look. Necesitar. Ella necesitará comer cada cuatro horas. Orar. Yo oraré. Tú orarás. Él, ella, usted orará. Nosotros, nosotras, oraremos. Vosotros, vosotras, oraréis. Ellos, ellas, ustedes orarán. Nosotros oraremos todos los días. Ordenar. To order. Yo ordenaré. Tú ordenarás. Él, ella, usted ordenará. Nosotros, nosotras, ordenaremos. Vosotros, vosotras, ordenaréis. Ellos, ellas, ustedes ordenarán. Ellos ordenarán. Ellos ordenarán los mejores vinos. Pagar. To pay. Yo pagaré. Tú pagarás. Él, ella, usted pagará. Nosotros, nosotras, pagaremos. Nosotros, nosotras, pagaremos. Vosotros, vosotras, pagaréis. Ellos, ellas, ustedes pagarán. Ellas pagarán con sus tarjetas de crédito. Parar. Para parar. Al parar. Para parar. Para parar. Tú pararás. Él, ella, usted parará. Nosotros, nosotras pararemos. Vosotros, vosotras parareis. Ellos, ellas, ustedes pararán. Yo pararé en la próxima estación de gasolina. Pasar. To happen, to pass. Yo pasaré. Tú pasarás. Él, ella, usted pasará. Nosotros, nosotras pasaremos. Vosotros, vosotras pasaréis. Ellos, ellas, ustedes pasarán. Tú nunca pasarás por una situación tan difícil. Pegar. To hit. Yo pegaré. Tú pegarás. Él, ella, usted pegará. Nosotros, nosotras pegará. Nosotros, nosotras pegaremos. Vosotros, vosotras pegaréis. Ellos, ellas, ustedes pegarán. Yo le pegaré. Yo le pegaré muy fuerte a la pelota. Pelear. To fight. Yo pelearé. Tú pelearás. Él, ella, usted peleará. Nosotros, nosotras pelearemos. Vosotros, vosotras pelearéis. Ellos, ellas, ustedes pelearán. Ellos, ellos pelearán muy bien en la clase de karate. A este invite. A este mummy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.